Yo sé que tú lo dudas, que yo te quiera tanto Si quieres me abro el pecho y te entrego el corazón Y le llegó su caimán, su julio verde Por eso de que de la tierra a la luna De que viaje al centro de la tierra Cosa tan triste Un 9 de febrero se marchó a Radio Cristal Sin saber que no volvió Ni volverá nunca más a esa vieja esquina A esa cantina que no cerraba por nada Arriba en el cerro Julio Peñaba Ahora en el hospital todo se pinta mal Y en Gara y Coa entre Sucre y Colón Tocaban tu canción En las mismas esquinas Donde eras vino y obsesión Y en cada radio y cada estación Sonaba tu canción Por ser la mejor nota La que canta JJ O está bueno ¡Oh! 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 La noche empezó, las ganas también de salir a tomar aguardiente Pero la gente no lo dejaba, su salud empeoraba La claustrofobia atormentaba al ruiseñor Que no era buen doctor, era solo un cantor Que por su libertad, los suelos se quitó Y ahora Venezuela, Colombia y Ecuador Te cantan ruiseñor, por ser la mejor nota La que canta JJ Venezuela, Colombia y Ecuador Aún te extrañan tu interior En las mismas esquinas Que fui de mi tuyo sesión Ríos de gente salían de los manglares Bajaban de los cerros rodando por el lodo Ensuciándose la ropa, perdiendo los zapatos Perdiéndolo todo, menos la firmeza de estar junto a él En su última conquista La de aquella tarde en que Dios que se le va ajumando Y el sas que se le va levantando a la muerte Para toda la vida Venezuela, Colombia y Ecuador Aún te canta ruiseñor Por ser la mejor nota La que canta JJ En tus cuerdas vibra América Y Ecuador Aún te extrañan ruiseñor En las mismas esquinas Que fuiste mi tuyo Que fuiste mi tuyo Que obsesión Aplauda pues Dónde quiere la ciudad, baila, ella te recordará En cada esquina se baila el compás, después de muertos amarnos más Dónde quiere la ciudad, baila, ella te recordará Y cuando se siembren los corazones, nunca se muere, se vive en montones Dónde quiere la ciudad, baila, ella te recordará El que construye puentes en vez de paredes, nunca está solo, todo lo puede Dónde quiere la ciudad, baila, ella te recordará Y a la memoria de un grande quintero, asustó el viejo salido, quintero Dónde quiere la ciudad, baila, ella te recordará 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 al sitio donde un beso fue chifar de mi ser Muchas gracias, muchas gracias